En 2016, la Universidad decide impulsar una actualización de las apuestas estratégicas institucionales a partir de los objetivos del Plan Estratégico Navegando Juntos y de los atributos que constituyen nuestro ADN. Universidad Multicampus, universidad que se proyecta socialmente, universidad que pertenece al sector de la economía solidaria. Esto nos permite sentirnos más seguros de nuestra esencia para responder a los desafíos del mundo y de nuestro país. 2016 fue un año de consolidación en calidad académica, desarrollo organizacional y afianzamiento del compromiso con la proyección social. Nuestros resultados así lo demuestran. Avanzamos en la ruta de la acreditación institucional, como universidad con un sistema multicampus, con nueve programas de alta calidad. Para 2017, hay 20 programas más en la ruta de la acreditación. Nos comprometimos con la calidad y pertinencia educativa y lo cumplimos con nuestro modelo educativo con enfoque por competencias, que permite a los estudiantes responder a las necesidades sociales de Colombia y el mundo. Y el sistema institucional de evaluación de competencias, que mide el progreso en el logro del aprendizaje de cada estudiante. Este modelo educativo se complementa con los ambientes prácticos de aprendizaje, que permiten desarrollar las competencias y la articulación del ser, saber y hacer de los estudiantes. Los ambientes virtuales y las 16 bibliotecas activas sirven para el aprendizaje autónomo y colaborativo, dotado con la más moderna infraestructura tecnológica al servicio de la educación superior. Coherentes con la formación de conocimiento por competencias, para aprender activamente y entendiendo que nuestros profesores son transformadores de proyectos de vida. Son capacitados en la escuela para la excelencia educativa y a través de la estrategia RISOMA se integran académicamente para un aprendizaje en red. Nos comprometimos con una investigación que responde a la solución de problemas regionales y globales y lo estamos cumpliendo con la consolidación de grupos de investigación para una universidad multicampus e investigadores en busca de la excelencia. Para el fortalecimiento de la visibilidad internacional de la investigación y la academia nos preparamos con CIMAGO Research para el incremento de las publicaciones, con un comité internacional conformado por expertos del sector de la educación en áreas como la internacionalización, la formación por competencias y uso de tecnologías en la educación, con el Centro de Pensamiento Global que fortalece el perfil internacional de la comunidad universitaria y con el Observatorio para la Gestión de Conocimiento que optimiza la pertinencia de nuevos programas. Nos comprometimos como universidad que se proyecta socialmente y lo cumplimos a través de un plan de becas, estímulos y auxilios económicos para nuestros estudiantes. Con un plan para la calidad de vida de los empleados, con más tiempo libre, más bienestar, más educación y más beneficios económicos. Con programas académicos que se vinculan al servicio social, atendiendo de forma gratuita a comunidades vulnerables y servicios que aportan a la paz del país con calidad, como en la Red de Centros de Conciliación con 14 Centros Certificados en Calidad por Icontec. Como Universidad Multicampus nos comprometimos y cumplimos. Y continuaremos trabajando porque entendemos nuestro papel transformador en Colombia y sabemos que nuestros resultados impactan en el desarrollo de las regiones. Universidad Cooperativa de Colombia, lo mejor de ti, haciendo lo mejor por los demás.